Los resultados de la votación fueron analizados por Miguel García Maldonado, notario público, durante la sesión semanal de la Asociación Civil Grupo ACA. El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el ganador de la presidencia de la República, y por primera vez México tendrá un gobierno de izquierda. A otros países este tipo de cambio les ha costado la violencia y la vida de miles de personas, dijo Miguel García Maldonado, quien pronóstico será positivo y demandante para el país ante las promesas en campaña por parte de la nueva administración federal, que durará seis años. Destacó que en México se logró un cambio pacífico y tranquilo durante la jornada electoral 2018. De que seguimos trabajando y seguimos produciendo. Segundo, me da mucho gusto que el movimiento que ganó, si ustedes se dan cuenta, fue por una estrategia que se tuvo desde el principio hasta el final. El fundador de Morena detecta esta inconformidad y este desconcierto de toda la sociedad mexicana, pero particularmente las clases más necesitadas, y la encausa, se convierte en el líder. Y no se baja del caballo, ni se baja del rumbo, en todo el tiempo que está ganando adeptos, porque se da cuenta que lo que va a ganar es el voto de castigo. Y lo que ganó fue el voto de castigo. ¿Qué fue el castigo y cuál fue la manera de demostrar que estaba inconforme la gente con el sistema? Se ha dicho que el giro hacia la izquierda de la nueva administración se debe en parte a los nuevos votantes, los jóvenes de México. En entrevista, Miguel García Maldonado manifestó que el cambio es favorable para México, y dijo que espera se mantenga pacífico. Por ejemplo, hay áreas del sureste donde es López Obrador, que tiene el 77% de votación, digo, inusitado. Yo te quiero decir que a Kennedy lo eligieron con el 30% en Estados Unidos, entonces hablar del 77% es del otro mundo, es otro mundo. Luego, para mí es muy importante que ratificamos que la democracia existe en México, y que el voto cuenta. Y que el voto es individual, intransferible, insustituible, irrepetible y personalísimo. Y que lo mismo vale el voto de una persona que es analfabeta, que el voto de un académico que tenga un doctorado. Porque el ciudadano es igual. A pesar de una jornada electoral 2018 marcada por la violencia a nivel nacional, García Maldonado manifestó que no hay en el mundo un antecedente de cambio, tan pacífico como el que ocurrió en México. Esa misma tendencia es a nivel local. Yo sí creo que es una gran lección para el mundo, y una gran lección para México, y que si tenemos la inteligencia de aprovecharlo, tenemos un don de la oportunidad. El caos en chino, en cantonés, es oportunidad. Se traduce en oportunidad. Y eso que tenemos nosotros en este momento puede ser una gran oportunidad, inclusive para Guerrero. Si ustedes se dan cuenta, una de las grandes decisiones a tomar es que la Secretaría de Salud va a estar en Chilpancingo. Imagínense eso, qué va a ser para las universidades, la Universidad Guerrero, para la Facultad de Medicina, para la Facultad de Ciencias Químicas, para todas las carreras conexas a la salud. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Gracias por ver el video.